Impresionante, romántico, poético, tiene un montón de cualidades y nos metemos directamente en París. Nos vamos a Francia, allí está Antonella que nos está viendo, nos está escuchando. Antonella, bienvenida a Pablo y Agostina, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Buenos días, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien nosotros. ¿Dónde estás, Anto? Ahí, en la Catedral de Notre Dame, me dijeron, tenés que salir a algún lugar lindo. Y dije, ¿dónde? Si no, acá. Encima la están reconstruyendo, así que está hermosísima. Qué bien, qué bien. Qué solazo, aparte en el verano, ahí. ¿Qué hora es allí en París? Y son las, creo que la una de la tarde. Una de la tarde. Son cinco horas de diferencia. Claro, una de la tarde y tenemos, por cómo te vemos vestida, tenemos calorcito, me parece, ¿no? Veranito, sí. Pasa que, bueno, París es como medio loco. Estamos, no sé, la semana anterior con polera y 12 grados y ayer 36. Hoy va a subir a 27, así que sí. Mientras podemos, aprovechamos para la ropa de verano. Genial. Genial. Antonella, ahora después nos vas a contar un poco tu historia y por qué estás allí. Bueno, y antes de empezar con la nota directamente de la pandemia, ¿cómo está la Catedral Notre Dame? ¿Cómo está ahora en la reconstrucción? A ver, hace un año y medio ya más o menos que se prendió fuego, se cayeron tres cuartas partes del techo y durante un tiempo no se pudo empezar a reconstruir porque no se ponían de acuerdo cómo lo querían reconstruir y también no se ponían de acuerdo con todo lo que se desprendió, si contaminaba o no contaminaba. Entonces, lo primero que hicieron fue seguridad, verificar que todo esté bien y después empezar a reconstruir lo que fue post-cuarentena. Claro. Nosotros estuvimos acá en la cuarentena hasta el 11 de mayo, si mal no recuerdo, y después de ahí como que se pusieron de acuerdo, ya que la Catedral, así como la vemos, es del siglo XII, pero la intentaron tirar, derrumbar tantas veces que hubo otra gran reconstrucción en el XIX. Ok, me pongo en modo guía, pero es así. En el XIX se empezó a reconstruir de nuevo junto a Violet o Violet Leduc y al final terminaron hoy en día confirmando que se va a hacer lo mismo, se reconstruye como la del XIX, con las gárgolas, con la aguja, ¿vieron que no está más la aguja de acá? Es verdad. Se fundió, esa se cayó, se fundió, no se pudo recuperar, pero la van a colocar otra de nuevo ahí en el medio. Ah, mirá, qué bueno. Bueno, te vemos hablar muy suelta, conocedora, claro, vos sos guía turística, sos fundadora de Loca Suelta en París también, así que hoy nos vamos a dar un gusto de conocer París, nos vamos a dar el gusto de conocer París en serio, por dentro. Después te vamos a preguntar algunas cositas más de esa ciudad maravillosa. Me encanta, sí. Entonces, antes de todo eso, como te decía Agos recién, ¿qué tal la pandemia a esta hora? Haceme vos un resumen de lo que se utiliza. Sí, la mascarilla es solidaria en todos lados y de hecho empezaron a aumentar, empezó a aumentar el rebrote, así que los contagios y todo. De hecho, la semana pasada estuvieron la misma cantidad de contagiados que en mayo. Entonces, entro afuera en los supermercados, en los locales de ropa, en las oficinas, siempre con barbijo. Cada vez que entras a un local, te obligan a usar alcohol en gel. Ayer estuvimos a cenar, por ejemplo, a un restaurante y nos miden la temperatura, a ver si podés ingresar o no. Fueron como muy rigurosos porque, bueno, está subiendo un poco también la cantidad. Vos mencionabas recién, me tomaron la temperatura. Esos protocolos se habían dejado de utilizar en este tiempo, ahora volvieron. Y ya que lo mencionaste, ¿cómo es la actividad también en bares y restaurantes? Ahora están en verano, se aprovechan las mesas al aire libre, hay aforo, contanos un poco eso. De por sí París tiene las terracitas típicas, que es la parte de afuera de los bares, entonces la gente aprovecha y se toma un cafecito, un vino, lo que sea. Pero cuando empezaron a abrir post-cuarentena, solamente los bares y restaurantes podían dar afuera, podían dar servicio afuera, no se podía ingresar. Hoy en día ya se puede comer adentro y afuera. De hecho, si quieren después les puedo mostrar unos videos, o se los dejo para el próximo programa, de cómo están como todos apretujados en algunos lugares y ahí es donde no me gusta. Porque oficialmente no se puede juntar más de 10 personas, pero es raro porque cuando te sentás en el restaurante, te podés sacar la máscara, ahí podés estar libremente, ya que tenés que consumir, pero te parás y te la tenés que poner todos apretados. Es como... Claro. Sí, ¿cómo? Es que es parecido acá, en realidad. Claro, sí. Antonella, es París, sin dudas, un epicentro del turismo mundial. ¿Cómo está ahora? ¿Tenés trabajo vos? ¿Llegan muchos turistas? No creo que de acá, de Sudamérica tanto, ¿no? No, no. Nosotros innovamos, ¿vieron cómo es la palabra de la pandemia? Que empezamos a innovar con todo lo que son los tours virtuales. Tenemos mucha gente de España, porque España sí puede venir. De hecho, nosotros nos fuimos hace dos semanas para Barcelona, de Portugal, de Italia. Todo lo que es la Unión Europea se puede viajar. Hay algunos lugares que te obligan a hacer cuarentena. Inglaterra, tenés que hacer cuarentena. Si entras, obligatoria de 14 días. Alemania, no sé cómo está estos días, pero hasta por lo menos 10 días antes también tenían que hacer la cuarentena obligatoria. Por eso no hay tanto turismo de esos lugares, a lo que prefieren el turismo local. Se quedan ahí y no tienen que hacer esta cuarentena. Y nosotros, y todo lo que es el turismo, el 75% de los hoteles todavía no abrió en París. A los dueños no les conviene abrir, porque como no hay turistas, si abren los lugares, tienen que comenzar a pagarle de nuevo el salario 100%. Ahora el Estado está ayudando y nos dan los números. Claro, claro. Antonella, veíamos que hace un par de semanas habían reabierto las escuelas en Francia, puntualmente en París. Y en las últimas horas leíamos que había algunas escuelas que habían tenido que cerrar por un nuevo rebrote. ¿Cómo está la situación escolar? A ver, no es que cerraron las escuelas por un rebrote, sino que automáticamente, si alguien que estuvo en la escuela, que trabaja ahí, o lo que sea, dice, tengo coronavirus, ahí se cierra. Se cierra por prevención, se cierra en 14 días y se vuelve a abrir. Lo que pasa es que, como decíamos antes, hubo tanto rebrote que se empezaron a cerrar de golpe todas y salió como cierras escuelas de nuevo. No, las escuelas están abiertas, pero si hay un caso específico en esa escuela, sí, se tiene que cerrar. Perfecto. Bueno, Antonella, te está viendo y escuchando también desde pleno centro de Rosario, vos en Notre Dame, Juan Pedro, alert. Así que, Juan, adelante con tu pregunta para Antonella. Hola, Antonella, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos. Te quiero consultar, porque vos hablabas recién del uso de barbijo en París, que es obligatorio, pero tengo entendido que en Francia, porque Francia no solamente es París, sino que tiene varias regiones, y en distintas regiones están, de hecho, saliendo a correr o haciendo ejercicios sin barbijo. Es decir, que depende de la zona y que están teniendo cierta flexibilización, entre comillas. ¿Es así? Sí, esto es así. Acá no se divide, es verdad, París no es solamente Francia totalmente, sino que se divide por zonas. La zona verde, la zona naranja y la zona roja. En base al rebrote, en base a los contagiados, se van tomando más duras las cosas que se tienen que hacer. A ver, primero empezó en Marsella, en Marsella fue cuando obligaron a todos a utilizar el barbijo y posteriormente vino a París. ¿Qué pasa con esto? Tenemos que usar el barbijo en todos lados, pero si vos estás en bicicleta, no es obligatorio. Si vos salís a correr, ahí hay un gris, porque no es obligatorio, pero te sugieren que lo utilices. Acá también pasa lo mismo, ¿eh? Cuando haces actividades en las cuales quizás conlleva mucha más energía y esto de poder respirar para correr, para entrenar, para bicicleta, para motocicletas, no es obligatorio hasta el día de hoy la utilización del barbijo. ¿Cuánto y alguna otra? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que, cuál es el argumento, digamos, de que aquellas personas que hacen ejercicios pueden no utilizar el barbijo? Exactamente. Es que están en deporte, están haciendo deporte, que no están cercanos a ninguno. La diferencia, tenés que estar a un metro de distancia con cada uno. Entonces, como que intentas justificarlo con todo eso. Yo, cuando voy en bicicleta o ahora que estoy con monopatín, uso sí o sí el barbijo, pero no es obligatorio cuando estás haciendo alguna actividad solo. Si es un grupo de 15 que está haciendo yoga, sí tienen que utilizarlo. Pero si estás solo, corriendo al lado del río, se justifican con, no estoy con nadie, no me veo con nadie, voy corriendo, no es que me quedo 15 minutos adelante de una persona. Entonces, por eso no es obligatorio. Al día de hoy, ¿eh? Antonella, ¿cuál es la parte que más te gusta de París? ¿Cuál es el lugar que vos elegirías de todos los que tiene? Porque tiene un montón de cosas hermosas, ¿no? Montmartre. Me encanta la bohemia. Me encanta caminar por las calles que caminó Van Gogh, Picasso, Benoît, Manet, Monette. El impresionismo es maravilloso. Es la bohemia. Es lo original. Piensen que todo esto que estamos viendo, excepto la catedral, es una reconstrucción del XIX. Con el primer presidente, con Napoleón III, que hizo que todos los edificios sean iguales. Que son hermosos, pero son todos muy parecidos. Y esa zona no la tocaron porque no pertenecía todavía a París. Entonces, se mantuvo y es la zona de la colina, de los molinos, de los viniedos. Que no quedan muchos, pero a mí me enamoran. Qué lindo, qué lindo, Antonella. Mientras estás hablando, bueno, obviamente también compartimos imágenes de distintos lugares y realmente es maravilloso. ¿Cómo la definís a París por estos tiempos? Porque imagino que ha perdido mucho de lo que tiene habitualmente, de su movimiento, de su magia, de su seducción, tal vez. Pero debe haber recuperado otros o debe haber encontrado otras cuestiones. ¿Cómo la ves ahora y cómo la definirías por estos tiempos del 2020? Y la defino rara. Es muy raro porque yo hacía dos o tres tours por día, todo repleto de gente ahora, en este momento donde yo estoy acá, la fila para ingresar a la catedral es alta, alta, alta. ¿Está bien? Uy, ya está. Ok. Bueno, acá venían a saludar los muchachos. Sí. Ya está, ¿lo saludamos? Claro. Ah, bueno, vinieron de golpe todos, ya está. Hola, bueno. El barrijo no, ¿no? La máscara. Por la duda. Yo sigo, yo sigo, por la duda. Entonces, bueno, nada, es rara porque está vacía, pero también es original, porque al no haber tanto, tanto turismo, la ves como con la esencia bien, bien parisina. Y podés recorrer todo mucho más rápido. Yo fui a Disney la semana pasada y entré a todos los juegos y subí a todos los juegos rapidísimo. Y, por otro lado, también es como dicen ustedes, chicos, estaba medio triste porque estaba como vacío, pero entrás a todo rápido. Entonces, es como, bueno. Antonella, te fuiste hace cinco años de Argentina. Contanos un poco rápidamente tu historia. Me fui hace cinco años, ya casi cinco años y medio. Me recibí, soy directora y productora audiovisual. Y cuando me recibí, me regalaron un viaje y fue a la Ciudad del Amor. Y me quedé acá dos semanas, terminé cambiando el pasaje, me quedé tres semanas, pero no por alguien, sino por esto, por la ciudad que me enamoró. Y cuando volví, yo estaba trabajando en un lugar súper reconocido de compra y venta online. Era mi primer trabajo. Y dije, bueno, puedo estar toda mi vida continuando acá o puedo intentarlo, qué sé yo. Y me vine, hice todos los papeles correspondientes. Me vine a vivir a París. Era un año que podía estar con esa visa. Y cuando se me estaba por terminar, dije, me quiero seguir quedando. Así que, bueno, gracias a la posibilidad del pasaporte italiano, me fui a vivir a Italia, saqué la ciudadanía. Después regresé, abrí mi compañía de tours y audiovisual. Y estamos acá. Y hace tres años y medio, sí, hace tres años y medio conocí a mi novio haciendo un tour ahí. Y ahora está trabajando para Locas, hace toda la parte audiovisual, toda la parte de la página. ¿Es parecino tu novio? Es argentino. Argentina. Muy bien. Te conoces en la otra parte. Y bueno, así es, así es también. No, Antonella, y una última pregunta de mi parte de curioso nada más. ¿Tenés algo que ver con Facundo Manes por el apellido? Sí, sí, es el primo de mi papá. Mirá vos, mirá vos. Bueno, así que se entienden muchas cosas, lo bien que habla Antonella y lo bien plantada que está. Gracias por este ratito que nos ha dado. Gracias, chicos. Gracias, Antonella. Que tengas buen día. Adiós. Un beso grandote. Adiós. Bueno, Antonella Manes ahí charlando con nosotros. Desde París, un lugar hermoso. Qué lindo, París. Qué lindo que es. Pues es que a mí me tocó conocerlo también y provisoriamente vacío. Porque el día que fuimos con Javier Ciño y Lalo Falcini, que estábamos cubriendo el Mundial 2006 para Radio 2, llegamos a París, ya nos volvíamos, justo el día en el que Francia jugaba con Brasil. Uh, claro, nadie. Nadie, olvídate. Nadie. De repente salieron los portugueses ahí a Jean-Pélices a festejar, porque ellos habían clasificado también, se llenó de portugueses. Y cuando Francia le ganó a Brasil, fue una fiesta esa noche, me acuerdo, no durmió nadie. Ah, claro, le ganó Francia. Claro, le ganó 1 a 0, lo eliminó. Nosotros dormimos en el auto ahí en una callecita con Lalo y con Javier. Eran otros tiempos, éramos chicos. Pero bueno, nos tocó conocer La Vacía. Qué lindo, qué lindo lugar. Así que una cosa parecida a lo que pasa ahora. Maravilloso, maravilloso. Bueno, aunque ya nos dimos una vuelta, cada vez va quedando más lejos. Pero bueno, acá lo tenemos cerquita y lo pudimos disfrutar de esta manera. Bueno, y de París volvemos al centro, al corazón de Rosario. Juanpe, hay algunas diferencias, quizás algunas similitudes también, ¿no? ¡Gracias!